¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Tira pa' adentro, abuelo! ¡Para! No, ese es su tío y... no, su padre. ¿Su padre? Sí. Es su tío. Es su tío. ¿Van a venir acá? ¿Van a venir acá? ¿Van a venir acá? ¿Van a venir acá? ¡Van a venir acá? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!